y ya en cuanto a los regidores la vez pasada estuvo rosalina que no creo que vaya a aspirar porque es algo muy poco voto en una persona con liderazgo político en la comunidad estuvo tito básquet con una coyuntura con el big y unos asuntos ahí y chelo y mente el que ahora se pasó al prm o sea que ya candidatos a regidores podría estar raúl de la cruz pero cada uno tiene una flota política significativa en barranca podría estar víctor rostig el ingeniero edwin martes que me imagino que va a estar esperando a síndico pero él no tiene ya el liderazgo ni tiene un equipo que lo pueda llevar a él a competir por la sindicatura si él no pudo hacerlo en el 16 y en el 20 en el 24 yo entiendo desde el punto de vista de la experiencia como analista político que tengo que mucho menos pero nada podría ser que surja en los próximos días alguien que pueda ir trabajando ya una candidatura como el caso de si pasara del pelea de la fuerza del pueblo como igual y es el ex seminarista una persona muy preparada catedrático universitario que apenas tiene 27 años no se le reconoce mucho en barranca porque barranca pasa eso pero vamos a ver cómo el fuerte partido por ese pueblo puede irse estructurando barranca un servidor no va a aspirar barranca porque realmente entiendo se necesita un votante más maduro en barranca con una capacidad de análisis más profunda para poder uno involucrarse en los procesos políticos del distrito porque si no le va a pasar como por una persona muy preparada muy capaz que entonces al final va a un proceso y ni siquiera puede competir dignamente por una porque competía con un poder económico muy fuerte dos porque la candidatura se había hicimos un gran trabajo con el equipo de texto la verdad que decir la interés que hay mucha mezquindad en alguna gente barranca incluso mucha gente de la misma fuerza del pueblo andan los rumores los comentarios que le vendieron fotos al invertido para apoyar candidaturas del partido revolucionario o sea que realmente como ustedes comprenderán es un poco difícil ser candidato político en el municipio rodríguez barranca así que el panorama para la fuerza del pueblo no pinta un panorama claro contra el prm que va a tener mucha gente matándose por ser candidato de 24 el pelé de también pero la fuerza del pueblo parece que esta candidatura en sí